Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 16 de febrero del año 2024. 75 es número impar. Y la ley, la ley electoral y la ley de la física no permiten obtener cuarto y mitad de escaño. O sea, obtienes un escaño completo o no obtienes ninguno. El único resultado, por tanto, que no se va a producir el domingo en Galicia es el empate. O suma la mitad más uno el uno, o suman la mitad más uno los otros. Dices, bueno, ¿y Jacome? Ay, Jacome, de repente se ha convertido en el invitado inesperado de la noche electoral. O eso espera él y los suyos, los del Partido Democracia Orensana. Jacome es el alcalde de Orensana, el alcalde volador no identificado, que compareció disfrazado de astronauta en la inauguración de los carnavales. Y que sueña con ser el, digamos que el Puigdemont de la próxima investidura en Galicia. El Puigdemont no porque se vaya a fugar, que no parece que, no porque vaya a proclamar la independencia de Ourense, al menos todavía, sueña con ser Puigdemont en el sentido de tener la llave. El hacedor de reyes. Aquel que obteniendo un resultado popular escuálido en comparación con sus competidores, por ejemplo, obtener un escaño de los 75 que se eligen el domingo, se pueda ofrecer, sin embargo, al mejor postor con la llave para completar mayorías insuficientes. Esta es una de las cuestiones que están sobre la mesa ya en el día último de la campaña electoral en Galicia. ¿Negociaría el PP con Jacome para alcanzar la mayoría absoluta en el caso de que Rueda se quede corto? Pues sí, no hay mucha duda al respecto porque ya pactaron en 2020 para que democracia ourenseana no se presentara a las autonómicas y ya pactaron el año pasado la alcaldía y la diputación de Ourense, una para ti y una para mí. ¿Negociarían el PSOE y el bloque, perdón, el bloque y el PSOE, porque hay que citarlos en orden decreciente, ¿negociarían el bloque y el PSOE con Jacome, al que tienen calificado de trilero y letal para los intereses de los ciudadanos? Pues no cabe duda de que también. Si para armar una mayoría en el Congreso de los Diputados vistieron a Puigdemont de progresista y se envolvieron en su manto protector, no van a dejar de encomendarse al astronauta ahora, si fuera necesario. Ya se encargarían de decir que es que las cosas hay que adaptarse a las circunstancias y hacer de la necesidad virtud. Dices, pero ¿cómo va a ser posible ese acuerdo si Jacome tiene dicho que los del bloque son soviéticos? Bueno, Puigdemont tenía dicho que Sánchez jamás contaría con sus votos, o sea que... Y mira tú si cuenta con sus votos. Mira tú si cuenta. Bueno, en todos estos días los candidatos en las elecciones gallegas, el salmo de rigor en los candidatos en campaña, que es este que dice, no, no tenemos ninguna duda de que nosotros ganamos, de que nosotros, y de que nos bastaremos con nosotros mismos, ¿no? Y de que yo seré presidente, o yo seré la presidenta. El salmo lo repiten todos, digamos que suena más creíble en boca de un Rueda o de una Ana Pontón que en boca de Besteiro, lo de yo seré presidente, o en boca de Marta Lois. Pero la realidad es que todos los partidos saben de sobra cuáles son los escenarios posibles en la próxima noche electoral. Escenarios posibles. Mayoría absoluta del PP, mayoría absoluta de la coalición BNG-PSOE, que se presentan por separado, pero en realidad son una coalición. Mayoría absoluta de ninguno con Vox entrando por sorpresa en el reparto de escaños. Mayoría absoluta de ninguno con democracia orenzana consiguiendo un escaño, o a lo mejor hasta dos, que es lo que desearían sus promotores. Y estos son los escenarios. Y en cada uno de los escenarios, los líderes de los partidos ya saben a qué puertas llamarán en el caso de que se produzca. ¿Y para qué llamarán? Ya saben lo que harán en cualquiera de esos escenarios. Hoy, como apuran la campaña, todavía dirán que es pronto para hablar de pactos. Pero acuérdese que también Sánchez decía en 2019 que no gobernaría con Podemos y en la misma noche electoral ya estaba llamando a Pablo. También Feijó predicaba que él gobernaría solo en las últimas elecciones generales mientras sus barrones regionales estaban aliándose en todas partes con Vox, incluida la señora Guardiola. En Extremadura. 75 es número impar. O el presidente sigue siendo Rueda o la presidenta es Ana Pontón. A Besteiro en el mejor de los casos se le pondrá el domingo por la noche cara de vicepresidente en el mejor de los casos. Premio de consolación. Que serviría al PSOE para distraer la atención sobre la deriva menguante que padece en unos cuantos territorios. El PSOE está encanijado en Galicia, desfondado en Andalucía, herido en Aragón y en Baleares, ayuno de liderazgo en la Comunidad Valenciana y en Extremadura y eternamente descolocado en Madrid a pesar del esfuerzo que hace Juan Lobato. Sánchez fía la noche electoral a poder decir ¡Somos más! Aunque sus escaños gallegos, los del PSOE, sean cada vez menos. En justicia, por eso yo en ese caso, tendría que ser Ana Pontón, quien la noche del domingo dijera ¡Somos más! Mientras el presidente Sánchez se resigna a formar parte de la claque que arropa al nacionalismo. Sabem que si hi ha persones que finalment no queden incloses amb l'amnistia, els mecanismes del dindults existeixen i el govern espanyol està obert lògicament a resoldre, parla també dels dindults si convé aquestes situacions. Abierto a conceder indultos para arreglar situaciones que puedan producirse. Bueno, al grito de ríndete, Puigdemont, ríndete. El independentismo del sector Esquerra Republicana, en alianza persuasiva con el PSOE, está metiendo presión a Junts per Catalunya para que deje de enredar y apruebe de una vez la ley de amnistía tal como está redactada. Campuzano, al que acaban de escuchar, en otro tiempo joven y convergente, hoy ya ni lo uno ni lo otro, declaró ayer a Televisión Española que si algún imputado, procesado o prófugo quedara desamparado por la virtuosa amnistía que han diseñado en Casa Sánchez, no tendrá que albergar duda alguna, temor alguno, ese procesado, imputado o condenado a pagar por lo que hizo, porque para eso están los indultos. Dice ahí que el Supremo me ha imputado por terrorismo y la amnistía no me alcanza. Pero no hay problema, en cuanto te condenen, te indultamos. La perversión de la figura del indulto. La distorsión de la figura del indulto. Ahora ya jugamos a esto de garantizar los indultos antes incluso de que a uno lo juzguen. Pues emerge esto como moneda de cambio, nueva moneda de cambio en el pasteleo interminable que se trae el gobierno con los partidos independentistas. Dice Campuzano, pero todo el mundo sabe que... ¿De cuántos indultos hablamos, Campuzano? ¿Qué será? Uno, dos, diez, veinticinco indultos, cien indultos los que hagan falta. Cuidado a ver si va a ser indulto general. Entonces le toca a Bolaños armar un argumentario que diga que aunque esté expresamente prohibido en la Constitución en realidad no lo está del todo, ¿no? Siempre podrá contar con la ayuda de Carmen Carbo para defender el indulto general o lo que haga falta, ¿no? Bueno, ríndete, Puzamón. Y fíjate de Pedro. Esto es lo que le están diciendo. Amnistía tú a Pedro Sánchez, garantizándole la continuidad de la legislatura. Ahora, trágate lo que dijiste hace un par de semanas y abraza esta ley de amnistía que se ha hecho expresamente para ti. No seas ingrato, Puzamón. Este es el mensaje que el PSOE y Esquerra martillean. Esquerra, además, intentando sacudirse la imagen de peón del PSOE, peón al que Sánchez usa y engatusa, porque, a diferencia de Junts, habla mucho, pero consigue poco. Esto es lo que le pesa a Esquerra Republicana estos días. Los de Junts están frotándose las manos diciendo ¡Ay, Uriol, Uriol, que Sánchez siempre te la cuela! Esto es lo que dice en Enxos por Cataluña. Ayer declaró Junqueras en ARV que la seguridad absoluta que reclama a Puigdemont no es posible. Es imposible hacer una ley preventiva de aquello que no ha pasado. Hombre, es simpático esto. De que no es posible hacer una ley preventiva. La ley de amnistía es precisamente eso. en prevención de que una serie de personas tengan que cumplir condena por delitos que cometieron, se abortan las causas judiciales y aquí paz y después, gloria. Preventivamente. Y aún dijo Junqueras algo más simpático. Cualquiera que crea en la democracia y que quiera defender la democracia debería estar a favor de esta ley y si hay que hacer algo más, pues haremos algo más como hemos hecho hasta ahora. No, si, a hacer han hecho muchas cosas. Los indultos, la derogación del delito de sedición, vaciamiento del código penal, abaratamiento de las penas por corrupción, señalamiento de jueces y todo lo que se les ha ido ocurriendo lo han ido haciendo entre Esquerra y el gobierno. Dice, pues si hace falta ahora otra tanda de indultos, pues se hace otra tanda de indultos. ¿Tara esto qué problema hay? Si además ahora podrán decir que, pues no decía Feijó que indultos condicionados, pues ya está. Nosotros ponemos menos condiciones pero indultamos. Pero fíjese lo que acabamos de escuchar. Dice Junqueras que cualquiera que crea en la democracia tiene que estar a favor de la ley de amnistía. Porque lo dice él. Y ocurre, y lo sabe Junqueras, que entre el 60 y el 70% de la población española de los ciudadanos de nuestro país se declara en las encuestas en contra de la ley de amnistía. Menudo país tenemos, ¿eh, Oriol? El país me refiero a España en este caso. Menudo, la abrumadora mayoría de la población, según la doctrina de Oriol Junqueras, no cree en la democracia porque no está a favor de la amnistía. Menos mal que está Esquerra para llevarnos a todos por el buen camino. Carlos Alsina en Onda Cero